Bueno gente, me encuentro en 3 de diciembre y por supuesto en otra fiesta más Pero en honor a quién? A la mamá Chacocharcas y vamos a ver cómo celebran Desde ahora ya se siente la algarabía con un partido de fútbol Pero este partido tiene algo de especial, así que vamos a ir a ver y vamos a ver cómo lo hacen Cómo juegan y cómo disfrutan, porque vamos para allá Bueno gente, aquí me encuentro con Mayumi en esta gran fiesta Coméntame un poco más Mayumi acerca de la fiesta He visto que están jugando fútbol con todo y los disfraces ¿Cómo es? ¿Por qué lo hacen? Nosotros somos de la asociación Fuerte Churampi toda la vida El primer día, el jueves 7 empezamos con la víspera El segundo día, el desfile Y el tercer día, el fútbol, que es el fútbol Ahorita estamos ganando y hemos pasado para el primero o segundo puesto Esta es una tradición que se hace todos los años Es como una rivalidad entre morenos que hay Nosotros somos del Fuerte Churampi corazón Morado, blanco y rojo toda la vida Bueno gente, aquí me encuentro con Antonio Castañeda Él es parte de la asociación La Rebelión del Centro En esta gran fiesta en honor a la Virgen de Cocharcas Buenas tardes, coméntame un poco más acerca de su asociación ¿Dónde es? ¿Qué hace? Un poco más comenta Bueno, buenas tardes Nuestra asociación exactamente se crea en el año 1997 Este año estamos cumpliendo 20 años Gracias a Dios, gracias a la Virgencita Y lo que pasa es que este año hemos campeonado en el desfile Y ojalá que en otro instante jugamos la final Ojalá que campeonamos también Y también invitarle a toda la población del Valle del Mantaro Porque esta fiesta patronal es la más grande que hay acá en el margen derecha De que se haga la morenada Es la más grande, sé que esta morena se inició en Chongos Bajo Pero nosotros lo hacemos mucho mejor la fiesta Bueno, comenta un poco acerca de la vestimenta Porque veo que todos van bien uniformados La vestimenta se trata de un traje militar africano Es del traje militar africano de cómo llegar a los esclavos a Chongos Bajo El montar se trata de un montar militar de caballería Este montar lo utilizaron los negros que llegaron como esclavos acá a Chongos Bajo Cuando era acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los antiguos curas Ellos como jesuitas Los jesuitas eran parte de esta organización Y con ellos mismos Era como una revelación que hemos hecho contra los españoles Como nos han traído del África Como esclavos Acá a Chongos Bajo El guampar es como una taza que te hace servir en el combate Con tu agua Y esta es la arma que te vas a defender en el combate El pañelo, la pluma Significa que usted Te caracterizas por tu unidad Por tu conjunto Y por todo lo que tú estás brindando así tu conjunto Y es una caracterización de un equipo del ejército africano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!